La palabra matrimonio La palabra matrimonio es como el corral sin trancas Nunca vuelvo a prometer si mi Dios me da licencia Si la mujer sea franca Cuando uno tiene un amor y promete que se casa Nunca le puede faltar porque el suegro lo arrebata Pero no se da de cuenta que su hija metió las patas Si al caso ella es la culpable, uno de hombres es el que paga Dicen que es un sinvergüenza y que no tiene palabra Que no se casas con ella porque el sueldo no le alcanza Ayúdame suegrito, que es por el bien de la muchacha Esto es cierto y verdadero Esto es cierto y verdadero lo que mi mente redacta Lo digo con experiencia porque yo tuve una novia y me dejó igual que un pirata Yo no me casé con ella porque cometió una falta Ahora me toca vagar para hacerme la venganza De mirarla sola y triste no pierdo las esperanzas Cuando venga de rodillas pidiéndome con voz alta Que le conceda el perdón ya que el guayabo la mata Yo la mando a la sabana a bramar como las vacas